Y ahora escuchan lo que voy a decir, si al cielo te llega mi voz Fuiste como un hermano y sé que estás al lado de Dios Y rezo por ti y por nosotros A veces siento que es duro si un amigo se va Y su alma camina hacia la eternidad Él se fue y ya no vendrá Y para siempre se fue ya Y su recuerdo se quedará Pero ya que descansa en paz Que vayas con Dios Te despido y jamás me voy a olvidar De nuestra linda amistad Ya no le lloren, déjenlo partir De que vale, si ya está muerto, ya no lo pueden rebeber Ya no le lloren, déjenlo partir De que vale, si ya está muerto, ya no lo pueden revivir Sabes que te haces pero no sabes cuando mueres La vida es una para todos los seres Hay que disfrutarla y lo sabes tú Porque va a llegar el día en que se te apague la luz Y como sufrimos tus seres queridos Porque perdimos un gran amigo Yo lo vi tres heridos de niño Yo me crié mucho a él Su madre lo apuntó en la escuela Donde él puso su futuro escoger Pero de nada a ella le sirvió Si el mal camino el mismo escogió Él decidió de la droga vivir Y la muerte él pudo conseguir Que vayas con Dios, mi amigo del alma Que vayas con Dios, mi amigo del alma Porque fuiste para mí como un hermano En las buenas y malas siempre metimos la mano Por eso, amigo, yo esta canción te dedica Y cualquiera te anima, mi voz te recita Decido tu duelo con una lágrima más Lo único que quiero es que descases en paz Tú en el cielo y yo en la tierra Pero sigo en la amistad Porque es sincera y eterna Que salga el sol y fuerte O sea que a la mañana oraré por ti Todos los días de la semana Yo sé que es muy triste Yo sé que es muy triste Pero la vida de la droga es fatal Yo sé que es muy triste Yo sé que es muy triste Ya ves que a ti te fue mal Que vayas con Dios, mi amigo del alma Te despido y jamás me voy a olvidar De nuestra linda amistad Ya no le lloren, déjenlo partir De qué males si ya están muertos Ya no lo pueden revivir Ya no le lloren, déjenlo partir De qué males si ya están muertos Ya no lo pueden revivir La muerte a todos yo sé que nos espera Por eso la vida no la vivas tan ligera Cuando hagas las cosas, piénsalas bien Para que después no te lamentes Busca a ti, espero que sea siempre No nada más lo necesitas de él Pon los pies y meses para caminar Y no te dejes manipular por el mal A veces siento que es duro si un amigo se va Y su alma camina hacia la eternidad Él se fue y ya no vendrá Y para siempre se fue ya Y su recuerdo se quedará Pero ya que descansa en paz Que vayas con Dios Dirili, wow, 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 boy Que el hijo del alma Te despido y jamás me voy a olvidar De nuestra linda amistad Cada noche cuando me voy a dormir Le pido siempre al Señor que cuide de mí Y si me muero antes de que vuelva a amanecer Le pido al Señor que me lleve con él Le pido al Señor que me lleve con él Te perdido y jamás me lleve con él Continúa la edición Clarita